Allí viene Mauricio Butiñol, el de San Francisco en la punta de la carrera, fíjate fíjate Nicoletti que saltó al segundo lugar por la tercera ubicación ¡Uy! Se complicó, se complicó el Caco Longhi ¿Algún problema tiene la máquina de Longhi? Una goma, una goma, Gustavo Bueno, muy bien, parece ser la trasera derecha, parece ser el neumático trasero derecho el que tiene problemas en el auto del Caco Longhi Sí, fíjate cuánto terreno ha perdido lleva Pacheta que no puede superarlo al de Villa Minetti todavía El auto que empezó de mayor a menor la serie Bueno, ahí está, sí, una goma Ricardo Galo, se pensaba al principio de carrera que iba a tener un poco más Bueno, ahí está la reiteración de lo que pasaba El momento en que se pasa un poquito de largo en ese sector la máquina del Caco Longhi, allí va para la tierra Claro, ya iba con un neumático desinflado allí la imagen no lo va a mostrar desde el auto de Héctor Faín Bueno, hubo un toque Un rocecito, pero insignificante prácticamente podríamos decir, Walter Exacto, quizá en este roce se rompe la goma y entra en un semitrompo el Caco Longhi y ahí está, con inconvenientes entonces bueno, no entra la chicana porque también puede causar un peligro para los demás pilotos pasa por afuera Muy bien, vamos a inflado, allí la imagen no lo va a mostrar desde el auto de Héctor Faín Bueno, hubo un toque Un rocecito, pero insignificante